...a todos los visitantes que tenemos hoy, algunos arquitectos, muchos artistas me fui enterando, algunos bastante consagrados, aparte sin duda de Mauri. Bueno, nada, lo mío va a ser muy cortito, simplemente darle la bienvenida, como le digo, vamos a abrir, vamos a hacer una apertura oficial para la gente que ya sabe un rato que está, falta un par de amigos de Mauri importantes, pero bueno, después ya van a entrar con las cortinas corridas, digamos. Bueno, los profes hacían el recalque de que era un artista, sin duda que era un arquitecto, pero se hacía mucho hincapié en el rol de artista que tenía don Mauricio Rondó, y hoy, bueno, sin duda un flor de artista. Nosotros como estamos muy agradecidos, la verdad, que nos haya aceptado la invitación, para nosotros es un honor que esté con nosotros, sin duda es un artista muy reconocido, tiene mucha trayectoria a nivel internacional, me estuvo contando cosas que tiene incluso en camino ahora, es muy lindo que acepten mostrar en su casa como arquitecto, así que la verdad que me llena de orgullo que hayan aceptado Mauri la posibilidad, ha laburado mucho para hacer la muestra siempre, a todo artista le falta algo, les cuento a todos los correos todo el día. Pero algo hizo, algo hizo, o sea, o sea, tiró más pintura y quedó bien lo mismo. Vos me contaron unas anécdotas que estaban buenas, que después las voy a contar él, que me gustó más allá, a los puertos olvidaste, pero cuando pasaste por la obra, que te gritaron, como las minas por aquí te gritan, en este caso te gritaron unas cosas, el señor también, pero que... pero de pulpo, entiendes. Bueno, nada, vamos a...